Tú sabes que yo me dejo ir de vez en cuando y hago así, hago así. Tú sabes qué es lo que he comido cuando hay agua así. Es algo, es algo, es algo que tú sabes. Por lo que yo he visto y esa tostecilla, y ese estufo ahí, y esa marguilla. Señores, ¿de verdad que han comido lo mismo que toda la semana? O sea, ¿y esta vez de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde la sabada? Ya que te dije que iba a probar. Bienvenidos a un nuevo programa de EpiWord Radio TV. ¿Qué tal, Papuchi? Buenas tardes. Buenas tardes, hijo mío. Mañana es el día de Star Wars. A mí que me da igual. Y tenemos un programa especial dedicado a la nueva serie animada que se estrena mañana, el día 4 de mayo, en el día de Star Wars. La serie The Bad Batch, que es la continuación de The Clone Wars. Es la serie animada. Y vamos a hablar un poquito de qué es lo que esperamos de esta serie y qué personajes pueden aparecer. De las precuelas y de las secuelas. Así que vamos a hablar un poquito de algún que otro cochinorro que puede aparecer en la serie. Como tú, como tú. Que hay un cochinorro bueno, ¿eh? Bueno, antes que nada vamos a saludar. Hay nuevas suscriptoras. Primero tú, después yo. Bueno, saludo primeramente a mi amiga Esperanzi, Esperanza Molina. ¿Quién es? ¿Quién es? Una amiga mía que se ha suscrito al canal. Una amiga tuya. Y le mando un saludo para ella y un fuerte abrazo. ¿Una amiga tuya o algo del pasado? No, una amiguita, una amiga mía. Una amiga muy especial que yo la quiero mucho. No me lo creo. Y un saludo para ella y un fuerte abrazo. Y gracias por suscribirse y por sus comentarios. Señoras y señores, mi hijo adoptivo está viejo y torpe. Bueno, fijaos. Mio mío, ¿qué te pasa? Papuchi. ¿Estás comido hoy? Hoy estás traviesa. Estás traviesa hoy. Hoy estoy cochinorno. Hoy te huelen las lombrices tela. Hoy estoy cochinorno. Te huelen las lombrices... Mio mío, esta mañana, MacGregor... Te huelen mal, ¿eh? MacGregor ha ido a la oficina de su trabajo. Sí. Y a la vuelta, en el puente de Triana, ha visto a una muchacha que iba a bicicleta, me la ha contado, con unos burlames, impresionante. Una cocina, una cocina, ¿no? Que te ha gustado. Hijo mío, te lo digo, si nos llego a mi yo, le digo, hijo mío, está pan burlapán. Con dos burlacas, ¿no? Como me gusta que a mí, así... Con una buena cula, ¿no? Potente, potente. Con una cula, ¿no? A mí me gusta muy potente. Con una cula gordita, porque a ti te gustan las cula... ¿Eh? MacGregor dice, papuchi, papuchi, vaya tela. Digo, eh, dice, oh, malamente. Llega hasta el Jordi Kuhl. Vamos. Buenas tardes, voy a saludar. Perdona, ahora tengo saludado a muchos años. Venga, saluda, dale, dale, dale. Saludo a la madre de Jordi Kuhl. Hombre. A doña Pilar. Y a doña Gloria. Primero, primero a doña Pilar, después a doña Gloria, la madre de Magrego. O sea, dice... Que estamos locos. Que estamos locos. No hace falta que lo diga, lo sabemos. Gracias, señora Gloria. El saludo a mi cuñal, al cuñal de Magrego. Eduardo, un saludo de Papuchi, que eres un fenómeno. Al Zapatero también hay que saludarlo. También, a Juan Ramón Jiménez. A Juan Ramón Jiménez, un saludo para él, por seguirnos. Y por apoyarnos. A los dominos de Magrego, a las primas de Magrego de Migenia y a los primos de Magrego de Dinamarca. Y, importante, hijo mío, que tú los conoces, tú los conoces, se llaman los huitos, los huitos del rinconcillo. Un saludo de Papuchi. Déjeme, que no olvides saludar, profesores, tú y yo conocemos. ¿A quién? El Oscar Schorla. Ah, el Schorla, Oscar Schorla. El Oscar Schorla, un saludo a Oscar Schorla. De verdad, un saludo, que vivía en mi calle, que era vecino mío. Ahí estamos, también nos ve, hijo mío, nos ve. Que el hermano es Jorge, mi tocayo. Ahí estamos, exactamente. Que jugaba yo la pelota con ellos cuando era chico. Ah, hombre, cuando tú eras un sangarillo. Cuando eras un sangarillo. Y éramos, bueno, era un sangarillo, ya preparándose para zángano y cocinorro. Ahora soy el zángano mayor de la orden. Ahí estamos, tú eres zángano y soy el cocinorro mayor de la orden. Bueno, mañana Papuchi se estrena la serie de Bad Batch. Entonces he recopilado algunos rumores, algunos spoilers. Vamos, vamos. Que pueden ser, que pueden ser, que sean verdad o no. Entonces lo vamos a comentar aquí con nuestra audiencia. Y mañana es el día de Star Wars. Mañana día 4 de mayo. O sea, tú has tenido un chupo. Hombre, he estado recopilando de algunas fuentes mías, particulares. Sus contactos. A mí, mis contactos. A llamar por teléfono. Algún contacto cocinorro que tengo, ¿sabes? Siempre. Más soplado algunas cosillas, ¿sabes? Algunas cochinerías que puede ser que aparezcan. Ah, amigo. Puede ser que aparezcan. Estás tú hoy... Oye, estás comido hoy, hijo mío. Dímelo, dime. Lo de siempre, Papuchi. Tú no lo sabes. Cada vez que vengo, comen lo mismo. Tú sabes, Papuchi, que yo cada vez, que de vez en cuando me dejo ir. Tú sabes que yo me dejo ir de vez en cuando y hago así. Hago así. ¿Tú sabes qué es lo que he comido? Cuando llego así. Hombre. Es algo, es algo. Es algo que tú sabes. Por lo que yo he visto, y esa azotecilla, y ese estufo ahí, y esa barriguilla. Señora, ¿de verdad que han comido lo mismo que todas las semanas? Favada. O sea, ¿y esta vez de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde la favada? Ya que te dije que iba a probar. Ah, amigo. La favada litoral no. No, porque ya estoy empachado. Ya me he comido, y la del Mercadona también. ¿Y ahora cuál es? Ahora he probado la de Suprezo. Vamos, señores, señores. Mi hijo es... Ah, no, no. He probado una. Ahora he probado otra. No, mira como mentiroso. Es mentiroso, hombre. ¿Qué has probado? ¿No, oye, qué has probado? Una favada casi nueva de gallina blanca. ¿Gallina blanca? O gallina negra. The Bad Batch será una continuación directa de The Clone Wars. Tendrá la misma calidad y estilo de animación que The Clone Wars, y se estrenará mañana 4 de mayo, que es el día de Star Wars, con un largometraje de 70 minutos. Los productores ejecutivos serán Dave Filoni y Athena Portillo. Filoni estuvo involucrado desde la primera película de The Clone Wars, allá por 2008, y en todas sus temporadas, y está considerado el padawan de George Lucas, o lo que quiere decir lo mismo, su sucesor. Por ser fiel a los fans de Star Wars de la vieja escuela, y también ha sido una de las mentes maestras en la serie The Rebels y en The Mandalorian, haciendo importantes aportaciones de su talento. Tendrá un estreno de capítulo por semana, todos los viernes en Disney+, comenzando mañana 4 de mayo, el día de Star Wars, con una película de 70 minutos de duración, y luego su episodio correspondiente el 7 de mayo, que será de unos 20 o 25 minutos. Más o menos en la misma línea de duración de lo que duraban los episodios de The Clone Wars. No sabemos, Papuchi, aún con seguridad cuántos episodios tendrá la serie, pero según Kevin Kiner, el compositor de la banda sonora, nos ha dado una pizza de que al menos la serie tendrá 14 episodios. La trama empezará justamente cuando terminó la guerra de los clones, algo que se pone muy interesante, ya que se puede decir que es una continuación directa del episodio 3 La Venganza de los Sith, y de la última temporada de The Clone Wars. Y ver el plan completo de los Sith para acabar con todos los Jedi con la Orden 66, y ver así los primeros años del Imperio Galáctico. Y ver las cochinerías que hizo el emperador Palpatine como el discurso cochino que dio cuando se proclamó el mismo emperador en el episodio 3, que se ha confirmado que también se verá en esta serie animada. ¿Tú te acuerdas, Papuchi, cuando el senador Palpatine, en el episodio 3, dio un discurso como que se autoproclamaba emperador, y estaba rodeado de los senadores, y fue un discurso cochino que hizo, y ahí fue cuando ya se convirtió en emperador Palpatine. Yo me acuerdo, estaban todos metidos, parecía que estaban todos metidos en una bolita. Ahí está, que estaban como en una especie de guayabera. Ahí está, y el tío dijo, yo soy el emperador, y salta uno... Proclamo el imperio... Y dijo uno, tú, muro, soa. Dijo, yo soy el gran cochino mayor de la orden. Y dijo... Y proclamo el imperio galáctico. Y dijo el tío, yo me cago en tu muela, dijo uno que pasó. ¿Sabes? Y también ya no sabía. Ah, y ¿sabes qué dijo también? Me han dejado la cara con más arruga que la bota un cojo. ¿Sabes por qué? Le dejaron cicatrices. En este hilo temporal sabemos que a Darth Vader se le han asignado unos inquisidores cochinorros para poder atrapar a los Jedi fugitivos que hay por toda la galaxia, lo que sería un pelotazo para la serie que se viera Darth Vader con los inquisidores, cazando a los Jedi fugitivos que sabemos que los hay. Porque en los cómics de Darth Vader aparecen muchos Jedi que están escondidos, y Vader se enfrenta a ellos. La pregunta del millón es, ¿se verán estos épicos combates en la serie? También se sabe que robó niños sensitivos a la fuerza. Y también la serie se cruza con el hilo temporal del videojuego Jedi Fallen Order, lo que daría a pie a que pudiera aparecer su protagonista, el Jedi fugitivo, Cal Kestis, que es el protagonista del videojuego. Por cierto, tú eres un fan de este videojuego. Hombre, por supuesto, me lo he terminado y me ha encantado. Lo que pasa es que esperaba más. ¿Por qué este juego, papuchi, Jedi Fallen Order? Como siempre, le gusta darle una huerca de tuerca a todo el mundo. No, papuchi. Él es muy exigente. Hombre, porque te digo una cosa. Mira, podrían haberse inspirado en este videojuego en Jedi Ocas, o en Jedi Academy, en los combates de Sables de Luz. Porque no ha habido ningún videojuego que haya superado en combates de Sables de Luz, ni a Jedi Ocas, ni a Jedi Academy. Y la verdad es que le ha faltado chicha al juego. Tenían que haber aparecido muchos más inquisidores. Y el estilo de combate tienen que haberlo hecho, como el de Jedi Ocas, pero actualizado. Y no lo han hecho. Entonces ha quedado el juego, que es un buen juego. Pero yo, la verdad, esperaba mucho más. Esperemos que la segunda parte sea mucho más épico. Y más espectacular. Y tenga más combates de Sables de Luz. Con usuarios del lado oscuro de la fuerza. Bueno, a ver. Señoras y señores. Hoy... Señoras y señores. Hoy que tenemos de tapa. Señoras y señores. Si ustedes vieran cómo está vestido mi hijo, es de vergüenza. Está con una pantufla, unos calcetines blancos, una calzona navida, una camiseta de interiores. Señoras y señores de vergüenza. Papu, sí, yo que soy sencillo. De vergüenza. Ah, bueno. Y señores y señores. Con una gafa, una gafa de la época de Miami Beach, de la época de Tony Crocker y de Ricardo Taps. Ay, ay, ay. Por cierto, y también... Ay, 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 ay. Y por cierto, lleva una barba afeitada, anhelada, cochilosla. Una barba cochila. Además, 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 está, está... Con unos cascos que no funcionan. Está haciendo el paripé. Damos unos cascos. Es de atrezo, de atrezo. Los cascos son de atrezo, me cucho. ¿Así? De atrezo. Uy, uy. Lo que se usa en el cine, que es de mentira. Como las piedras que son de mentira. Se dicen de atrezo. Ya sabes. Los auriculares son de atrezo. Bueno, soy yo, hijo mío. Es que no tenemos dinero para comprar unos auriculares, de verdad. Tienen que ser de mentira. Estamos, estamos... Bueno, el micrófono es de plástico. Señoras y señores, si ustedes vieran el estudio de la grabación de nosotros, estamos más secos que la mojama. Tú no me das dinero. Tú no me das dinero. Por cierto, el micrófono es regalado. Este me lo compré en el chino, por cinco euros. No me digas, qué bonito. Oye, para dar pego. Cinco euros, eh. Yo creo que se equivocó. Se llama Feinier. Oye, la verdad... Oye, veo yo... Todo el mundo me dice que es muy bonito el micrófono. Hombre, se parece... Me gasto menos el micrófono. Al R2-T2. Me gasto menos el micrófono que Tarsanglar para gata, papushi. Como hemos dicho, podía aparecer como Jedi fugitivo, Cal Kestis de Jedi Fallen Order para ayudar a The Bad Batch. Son estos cuatro clones que llevan el código genético de Jango Fett con mutaciones para hacerlos aún más poderosos que sus hermanos los clones normales. Por ejemplo, Hunter, que es el líder, el que lleva la banda roja que se parece a Rambo, es una especie de cazador superdotado. Brackler es el grandote, el peso pesado del grupo y el que guantazo que pega, familia que viste de luto, papushi. Después tenemos a Tech, el especialista en ciencia y tecnología. Es como si fuera el pirata informático del grupo. Y el cuarto se llama Crosshair. Y como su nombre indica, punto de mira, es el francotirador del grupo. Y el último será Echo, el clon que rescataron en la última temporada de The Clone Wars con la ayuda de Anakin y Obi-Wan, que se unirá al grupo. Así que en esta serie, este lote malo de clones, entre comillas, serán los buenos de la serie intentando luchar contra el régimen tirano y cochino del emperador Palpatine, que estará en la cima del poder en esta serie. Y estoy seguro de que lo veremos en alguna escena de acción. Otro cochino mayor de la orden, que ha sido confirmado que aparecerá en esta serie, será el gran Moff Tarkin, que salió en la primera película de Star Wars. Si bien te acuerdas, en el episodio 4. El de las canitas, el viejito de las canitas. ¿Te acuerdas, la puchita? El cochinorro mayor de la orden. Ese, otro cochinorro mayor de la orden. Así que a Tarkin seguramente lo veamos en algo más que un cameo, sobre todo a Vader y Palpatine, a los que esperamos ver mucho en esta serie, ya que sería desperdiciar una oportunidad de oro, para darle protagonismo a estos villanos tan potentes. Y recordemos que Vader, en ese hilo temporal, tiene a más de una docena de inquisidores que antiguamente fueron jedis, y ahora trabajan para el imperio. Así que también pueden aparecer en pantalla algún que otro inquisidor cochinorro. Y también es muy posible que volvamos a ver a Darth Maul, ya que la última vez que lo vimos fue en la última temporada de The Clone Wars, cuando se escapó de la nave Clone. Así que es posible que continuemos viendo su historia y cómo creó su imperio criminal hasta 10 años después en la película de Han Solo. Algo que le daría un hype impresionante a la serie, con otro villano tan potente como lo es Darth Maul. Que a mí me encanta, por cierto. Y es de los villanos más carismáticos de Star Wars, papuchi. Pues sí. ¿No te gusta Darth Maul? A mí mismo, cuando salió la película con la Jornia Nixon, me encantó. Es otro gran cochinorro mayor de la orden. Hombre, además rojo y negro. Es guapo, es guapo, eh. También se ha confirmado que veremos el Capitán Rex, y dada la conexión que tiene con Ahsoka, también podría aparecer en esta serie en un futuro. Así que potencial tiene esta serie de sobra si lo hacen bien. Podrían hacer un verdadero pelotazo de serie para los fans de Star Wars, porque entre los jedis que han escapado, que hay más de 20. Los villanos que aún viven en esta época en que se ambientará la serie. Los inquisidores que lidera Darth Vader. El cochinorro del emperador. Otro gran cochinorro que es Darth Maul. Se podrían contar unas historias impresionantes. Así que ya veremos si lo aprovechan y lo hacen bien. Incluso el niño Grogu, alias Baby Yoda, que sabemos que escapó en la orden 66, también podría aparecer. O sea, sí, que puede ser un pelotazo. Si lo hacen bien, sí, porque tiene mucho potencial. Esta serie, papuche. Es ahí mismo, para ser un pedazo de serie. A ver, lo que sería una pena que limitaran esta serie solamente a los cinco clones y no aparecieran más personajes que hay muy potentes para explotar en esta serie. Darth Maul tiene que aparecer sí o sí. Darth Vader también. El imperio está recién hecho, recién salido del horno. O sea, como una emparadilla. Claro, entonces el emperador Palpatine está en su apogeo. Darth Vader también. Darth Maul tiene los inquisidores, también para cazar a los Jedi fugitivos. Deberían de aprovechar este gran potencial que tiene esta serie y ser una abisna sucesora de The Clone Wars. Vamos a ver Dave Filoni, vamos a ver cómo le huelen las lombrices. Vamos a ver si aprovecha todos estos grandes personajes. Y no se limita solamente a que veamos estos clones, que está muy bien, que son unos clones muy chulos, pero hay más cositas interesantes. Señoras y señores, llamar al programa, no me ha puesto ni un vaso de agua. Y estamos, también igual, me está pegando, ¿ustedes lo ven? Pero me está pegando por detrás, con la mano, con la rodilla, con la pierna. Me tiene amarrado las manos, ¿eh? Y con la luz, con la luz del foco ese de los presos de policía que se ve en la serie. Oye usted, así lleva todas las tardes. Usted no lo ve, no lo ve. Lo maltrato físicamente y psicológicamente. Señoras y señores, ustedes veían yo el disco de aquí, pero no, no un santo. No un santo, es un cocinorro, es un cocinorro. Papuchi, nos vemos la semana que viene. Adiós, me voy. Esperemos, papuchi, esperemos que mañana, el día de Star Wars, nos dé alguna sorpresa, aparte de la serie. Esperemos que anuncien algún proyecto nuevo, que nos den información, por ejemplo, de Lego Star Wars, de Skywalker Saga, que no sabemos todavía nada. No nos han enseñado ni un gameplay, ni sabemos las fechas de lanzamiento. ¡Hombre! Así que esperamos que mañana nos den buenas noticias, tanto de juegos como de series y películas de Star Wars. Hombre, por favor, esto no me va a importar. En el día de Star Wars. Y la semana que viene nos vemos en un próximo programa, que vamos a hacer un gameplay del juego que a ti te gusta. De un juego que a ti te gusta, que eres muy fan. Que se llama Super Seducer. Que tú vas a ser el protagonista, nos va a enseñar a ligar. O sea... Papuchi, en el próximo programa nos va a enseñar a ligar. Perdona. Vas a enseñar tus tácticas cochinas para ligotear. Por cierto, soy el más ligón de Thor Proleta. Bueno, lo vas a demostrar la semana que viene, en el próximo programa. Además, lo he aprendido de mí. Bueno, vamos a ver tus dotes. Oye, por cierto... Con este videojuego. Este videojuego te va a poner a prueba. Por cierto. Anima, Papuchi, a la audiencia, para que escriban. Para que pongan sus comentarios, para que digan qué esperan de esta serie. Por cierto. ¿Qué es lo que esperan de mañana, del día 4 de mayo? Señora y señores. Y de esta serie. Por favor, escriben los comentarios de ustedes. Os espero mañana. La consulta del amor de Papuchi también. La consulta del amor. Ah, y suscribirse, por favor, suscribirse. Que el que se suscriba es una buena idea, ¿eh? Además, la gente va poco a poco. Bueno, Papuchi, te espero la semana que viene. Vamos a jugar a Super Seducer. Y nos vas a enseñar tus dotes ligonas. Y tus dotes de seductor. Vas a aprender a saber cómo hay que ligar. A ver si es verdad. A ver si es verdad. En el salgando. Bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye. Hasta luego, Lucas. Chao. 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 Gracias.